Este es el memorial de Cicay, el primer día en el total de los 263 de enero, hicimos la presencia de nuestro maestro, nuestro Cicay, el maestro José López, San Iguacó, San Maestro Renacel, 3 de Montre, 3 de Portadoras de Pueblo, 3 de Caracoles, 9 de Nerambo, 2 de Ponazle, 6 de Mangueras, 4 de Tojiti, nos realizaron 18 danzas, nos realizaron también elegidas a nuestros saquepasados, elegidas y cantos a nuestros familiares fallecidos, los calcullis presentes fueron de Cagliolac, Guadalquistas, La Panaloya, Guantemarie, la F Simónica, Palce, Ramírez, Grape, Bapinejo, Capuliacar, Gengali-Mitrali, B�ogo-Localco, Palmecailos, Bresch chavos y chidro patria Cap Con esto acabamos, reiteramos otra vez las gracias a todos y cada uno de ustedes. Terminamos bien, este trabajo es de todos, para todos y por todos. Gracias por su disciplina, su respeto, su paciencia y su trabajo. Gracias por su disciplina, nuestro equipo de la bandera, nuestros compañeros amablemente las cortaron durante toda ceremonia. Muchas gracias. Chau, chau, chau. ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! ¡Aquí! 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 ¡Maestras, repartan los regalos! ¡Por favor, que nos vamos! ¡Portemos porque yo dejé los frijoles en la Criacuil! ¡San quemando! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!